Aquí le va esta canción con mucho cariño y respeto para toda la gente y ojalá que les guste. ¡Y aquí le va! Y mi amigo está tocando el acordeón y mi otra amiga que está aquí está tocando el bajo bass. Y yo estoy tocando, bueno yo estoy tocando la guitarra, pero yo quiero un bajo junto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!